¿Qué clase de ti parece? ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Me da risa? ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué te atreves? Venir hasta mí a darmear, venir hasta mí a buscar espacio en mi vida Si tú te fuiste de mí, cuánto menos lo esperé Y disfruta de otros lazos, de otros momentos de amor, de otros lazos Si te burlaste de mí, cuánto más te necesité Y disfruta de otros besos, si vuelves pues no te convenció el suceso ¿Con qué derecho tú me vienes a buscarte? Cerraré la puerta ¿Con qué derecho tú vienes a reclamar? Si para mí estás muerta ¿Con qué derecho tú vienes a mendigar, cariño que despreciaste? ¿Con qué derecho tú hoy pretendes que yo regrese a acariciarte? ¿Con qué derecho tú? ¿Con qué derecho tú? ¿Con qué derecho tú? Si hay otro querer que me brindó sus brazos ¿Con qué derecho tú? ¿Con qué derecho tú? ¿Con qué derecho tú? Se marchito el amor para ti ese no canso ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué clase de gente tan fría? Camina, Guayacán ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué clase de gente tan fría? ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué clase de gente tan fría? Y así acabaste con el amor, con la pasión que yo por ti sentía ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué clase de gente tan fría? Triste, me quedé llorando mientras de mí tú te veías ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué clase de gente tan fría? Y yo creí que me adorabas, pero me echaste un baile de agua fría ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué clase de gente tan fría? En falta de respeto la tuya amiga mía, tú sabes cuánto yo te quería ¿Qué clase de gente eres tú? ¿Qué clase de gente tan fría? Sigue tu rumbo para el de ahora, que pronto llegará la mía Guayacán 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 Que clase de gente eres tú Con que derecho, con que derecho, con que derecho Que clase de gente tan fría Si me arrancaste el corazón de tu Que clase de gente eres tú Camina como Macorina y se parece a tu futuro Que clase de gente tan fría Que quieres adueñarte la vida mía Que clase de gente eres tú La gente me decía y yo no creía Que clase de gente tan fría